Demasiado tarde, conmigo no vuelves Por mí que te mueres, quédate con él Demasiado tarde Sé que por las noches no puedes dormir Que estás pensando en lo que hiciste a mí Que te arrepientes que todo llegó a su fin Sé que cuando llores porque estás pensando en mí Que te preguntas o que el aire es así Que por idiota tú me engañaste a mí Yo sé que en la disco te veías con él Y yo era estúpido pensando que tú me eras fiel Ahora entiendo tu jugada cuando tú te alejabas Y ahora tú quieres volver a mí Demasiado tarde, conmigo no vuelves Por mí que te mueres, quédate con él Demasiado tarde Ya para un lado Ya no me interesas, no te quiero ver Demasiado tarde, conmigo no vuelves Por mí que te mueres, quédate con él Demasiado tarde Sé que cuando llores porque estás pensando en mí Que te preguntas o que el aire es así Que por idiota tú me engañaste a mí Yo sé que en la disco te veías con él Yo era estúpido pensando que tú me eras fiel Ahora entiendo tu jugada cuando tú te alejabas Y ahora tú quieres volver a mí Demasiado tarde, conmigo no vuelves Por mí que te mueres, quédate con él Demasiado tarde Ya para un lado Ya no me interesas, no te quiero ver Demasiado tarde, conmigo no vuelves Por mí que te mueres, quédate con él Demasiado tarde Demasiado tarde, conmigo no vuelves Se te hizo muy tarde Ahora estoy feliz Vamos al mambo Demasiado tarde, conmigo no vuelves Por mí que te mueres, quédate con él Demasiado tarde Ella para un lado Ya no me interesas, no te quiero ver Demasiado tarde, conmigo no vuelves Por mí que te mueres, quédate con él Demasiado tarde Demasiado tarde